Hugo Herrera, mediocampista de Unión San Felipe, consultarte tus impresiones de esta igualdad. Fue un partido duro, ambos equipos con sus ideas claras, creo que estuvo muy marcado que fue un tiempo para cada uno, pero al dominar el primer tiempo, si hubiéramos convertido un par de ocasiones claras que tuvimos, quizás el trámite del partido hubiera sido diferente. Consultarte, ahora te hemos observado como mediocampista, pero ¿cómo era ese intercambio de posiciones con Bayro Riveros constantemente, además de la pasada de Axel Herrera? No, es tratar de ocupar espacios, de darle dinámica al juego, de ocupar los lugares que dejan los compañeros cuando ellos ocupan el tuyo, todo es como para aventajarse y tratar de buscar espacios para llegar a por. Consultarte ahora, ¿cómo es el partido ante San Luis de Quillota? ¿Un partido difícil en donde todos los puntos vallen? No, lo vamos a afrontar de la misma manera que hemos enfrentado el primero y este, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que no tenemos nada que regalar, así que a prepararse y el sábado voy a estar 10 puntos para ese partido. Bueno Hugo, muchísimas gracias, buen retorno a San Felipe y éxito en todo. Gracias, gracias. Gracias.